1, 2, 3, 4, salte, ¿qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ¿qué va pasando? A mi tú la matas sola, poderes a tela, si el del cuerpo te controla, el negro te consuela Rápese con sola, un nene de abuela, como señor sea, la mi picanera Rápese con sola, que es pura candela, y se le en su y vela, a lo viejo de escuela Ella tiene ese brazo que a mi combo de vela, yo te voy por fuera Oh, 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 oh.